Hey, muy buenas a todos y continuamos con la serie de supervencia en pareja y estoy con Pilar Pilar No le iba a saltar, a hacer este super salto Un super salto Vale, pues bueno chicos, ya estábamos Hemos estado cogiendo toda la obsidiana Como veis tengo 22, se me ha ido un poco de las manos Estaba aquí hablando con Pilar Y... Y ahora no me estaba dando ni cuenta de que estaba Si, no me estaba dando cuenta ni que estaba picando Pero bueno, nos vamos a ir ya de esta De esta cueva, vamos a poner por aquí Lo que sería el teleporter Voy a adelantar a Pilar, fijaros Vamos, sí Tengo una técnica para correr más, nunca te la diré Vale, me caí en el agujero Vale, mira, mira Vamos a poner por aquí el teleporter En este mismo Vale, era el 4, vale, pues vámonos Vámonos y vamos a construir El portal, vale, tú tienes que hacer un Un mechero, ¿vale? Vale ¿Sabes cómo se hace? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo se hace? Ay, ¿qué haces? ¿Me ha hecho para atrás? ¿Sí? Sí ¿Y que has pillado en el teleporter? No Es que te veo ahí Vale Ya estás aquí Toma Coge... Coge Flint Y tienes que hacer Mechero ¿Estás? ¿Qué? ¿Por qué no te mueves? Eh, me va a matar Lul Intentaba abrir un cofín Vale, vale Vamos a dormir, ¿vale? Vale Es de noche Es de noche Hay que arreglar Sí Hay que arreglar La parte de arriba Que está yendo Las antorchas Para que no nos aparezcan enemigos Es que fijaros Con los mods que tenemos instalados Si nos aparece un enemigo Puede ser Que se rompa toda la casa Porque nos aparece un cole Y... Ah, se me ha salido ¿Sí? Sí Así Así Vale, pues hacemos un pequeño corte Y volvemos en un segundo Vale, pues ya está aquí Vamos a seguir Bueno, todavía no he entrado Bueno, yo te veo Ahí debajo ¿Sí? Sí Vale, yo mientras voy a ir construyendo el portal Y tú ve haciendo el... El mechero, ¿vale? Vale Y el portal ¿Cómo? Que me pone descargando el portal ¿Ah, sí? Fijaros cómo se ha quedado Te has quedado ahí como bailando A ver Vamos Ahora Ya, ya sí ¿Ya? Ya sí Vale Vamos a poner el nether justamente En esta parte Yo creo que aquí puede quedar bien Y bueno, ya os comentamos En el anterior episodio Que los días que no hemos podido subir La serie La anterior semana Era porque hemos estado Pues toda la semana Con exámenes Entonces No hemos tenido prácticamente Tiempo Y como veis También estamos teniendo Otros problemas Con Con el pack de mod Que a Pilar Pues le suele salir Bastante del juego Y luego Y se me va a volver a salir Porque no me deja abrir Mi boxe Sí No me deja salir Roll Ostras Y eso La verdad que Que al principio De Cuando creamos El pack de mod Nos iba bien Pero luego Cuando empezamos a grabar En el tercer episodio Creo que fue Ya se le empezó a salir A Pilar Y la verdad No sé No sé por qué Yo creo que es por el ordenador Yo creo que también Pero bueno Pero es que no pasa nada No puedo hacer mechero No puedo No ¿Por qué? Porque te va muy No es que directamente No abre el cofre y no Y me acaba de estar ¿Está echado? Es verdad Vale, vale Pues mientras que tú vas entrando Voy a ir haciendo el mechero ¿Vale? Vale Tenía ya los materiales Vale, igual Ya lo hago yo Pues como digo Esos son uno De los principales problemas Que nos está Haciendo que Pues no No estemos llevando a la serie Como realmente nos gustaría Pero tampoco queremos Acabarla así De golpe Queremos pues Seguir haciendo algunas cositas Que teníamos pensadas Pues antes de empezar la serie Y otras cosas Pues Sintiéndolo mucho Pues no lo vamos a poder hacer Porque es que Cada vez que Que a Pilar se le va La verdad que Que es una Una mierda No te deja meter Y bueno Mientras que Pilar Va entrando Pues os vamos comentando Eso un poco Que lo habíamos estado Pensando en el anterior Episodio Y es que La serie Pues la vamos a seguir Haciendo como Como he dicho antes Pero Lo que vamos a hacer Va a ser Pues avanzar un poquito Pues con el tema De la casa Terminarla Ir un poco Al nether Y Investigar un poquito más Pero Pues por problemas Que estamos teniendo Tampoco Vamos a cerrarla Así Por así Pero Si que es verdad Que Que nos están Fastidiando un poco Los problemas Y no tenemos Tampoco Tiempo Para mirar Lo que sería Realmente Cuál es el problema De su ordenador Pero vamos Yo creo que es por Falta de De gráfica Y todo eso Ya que Aunque es bueno Pero yo creo que Si que es un poco eso Porque si a mi me Yo tengo el mismo Pas que tú Entonces si a mi me va bien Es raro Pero ¿Ya? Pero es que Le doy a teletransportar A mi Y me teletransporto A la media de la hora Vale Vamos a hacer una cosa Voy a entrar yo primero Al nether Igual ahora en el nether Te echa y todo Seguro Si me echa aquí Vale Vamos a ver Si si Espera Que se me cargue Y bueno Pues Para terminar un poco Ese tema Lo que vamos a hacer Va a ser eso Seguimos con En el nether Vamos a investigar un poco Para enseñaros Pues lo que tiene Para ver nosotros también Un poco Las cosas que hay en el mismo Vale ya puedes venir Y Poco más Terminaremos la casa Nos gustaría Ir a matar el dragón Pero No se por qué Pero yo creo que es por el No Pilar Yo creo que no es problema De tu De tu este Coge Material de este Que no Que creo que no es problema De tu ordenador ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo que es problema De De algunos mods Que igual Causan Causan conflicto Y Si Y a lo mejor Yo creo que es eso O ser yo El host Y no tener mucho internet Igual te hace que te eche Puede ser eso también Pero no No creo Porque te estaría solo Del mundo No del juego entero A ti se te sale Del todo ¿No? Se me sale Hasta donde pone Un jugador Muchos jugadores Ah Vale Vale Me quedo sin pico Vale Yo también estoy Casi sin pico Pero bueno Vamos a investigar Por aquí un poquito Se rompe muy rápido ¿Eh? Si Si Además que este pico Es muy bueno Pero se rompe muy rápido ¿El pico? Si Bueno no ¿Eh? ¡Lol! 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 Que murciera Era como rojo ¿No? Si De fuego Hostia Pues es la primera vez Que lo veo Vale Vamos a bajar por aquí abajo Un segundo Un segundo Hay que hacer Hay que ver Porque Vamos a ir dejando Como una especie De caminito Porque luego Igual no Volvemos Vale Vale Esto Vamos a poner por aquí Y vamos a caer aquí Y esto Significa Que hay que subir Eso significa Que hay que subir ¿No? Si Hay que subir Por ahí Vale Vale No le pegas A estos A los cerditos Porque Entonces empiezan Ellos a pegarnos Mira Aquí parece que hay Un ¿Tiana es espada? Eh Si Vale ¿Pero dónde está? Eh Ah vale Ya, ya, ya Por aquí Porque he visto Que aquí hay Una dungeon Vienen Vienen a por nosotros Vale Espera 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 Vale Vale Vente aquí Vente aquí A esta base Como Lol Vale No puedo pegarles A mí se me ha quedado pillado Ya, ya, ya Ahora, ahora No podía pegarles Ya, ya, ya Ay que chulo Tenía una vara con un corazón Si Pero esa vara Ya la tenemos Creo Socorro Vale, vale Que te doy a ti Ya, ya, ya Estoy pillando muchito No, no, no Me cago en todo Corre No, corre, corre No puedo Se ha quemado la mitad de las cosas No, dime que no te has muerto No, pero no le he dado a reaparecer Tengo un problema ¿Qué? Un problema muy grande He aparecido fuera de la casa Si te hagan otro problema Vale, pero está aquí Está aquí al lado Dime, dime Si te haces te peca Es Uf, espera, espera Espera, espera Que te escucho muy alto ahora Ahora, habla ahora Si te haces te peca Directamente la lava, eh Lol ¿Qué? Que Tienes que reaparecer Reaparece Está aquí mal a mí todas las cosas Fíjate ahora Ahora De repente te escuchaba Muy, muy alto Tan alto Que me has dejado Me has dejado un poco solo ¿Sí? Sí ¿Y ahora también? No, porque le he bajado rápido El volumen a Al ordenador ¿Y eso? Pues no sé Es por el ese del internet ¿Dónde está? En casa Yo he aparecido en mitad de Sí, sí Yo también no sé por qué Porque las camas Las tenemos ahí arriba Yo he dormido Porque a lo mejor No dormimos allí Pues sí, sí Yo he dormido en este episodio Es que es muy raro Yo he dormido en este episodio Y Vale Esto fuera Vale, te hago un Una armadura, ¿vale? Vale Vale Pero hay que coger las cosas Antes de que desaparezca Sí, sí, por eso Por eso Pero hay que ir con armaduras Y equipados, ¿no? Sí, pero si hay armadura hecha Pero vamos a ver ¿Dónde? Allá atrás, ¿no? Claro Bueno, da igual Yo me voy a equipar Toma, toma Toma, tú te di cositas ¿Y tienes espada? No, no tengo nada Sí, un momento Vale, vale Pues hazte una espada Bueno, ya te la voy Ya la cojo de aquí Vale, yo Una de diamante Pero Vale, yo me voy a hacer Una de diamante Eh, no sé dónde ha hecho ¿El qué? Vale, está Aquí a la izquierda Conforme salas a la izquierda ¿Me ha escuchado a la mejor? Sí Lo Por ahora no me va a pillar A ver si Si o si Es que Al principio Es que fijaros Estuvimos Antes de empezar La serie Más de una semana Probando el pack de mod Y no estaba dando problema Y Y nos llevó bastante tiempo ¿Quiere? ¿Nos metemos? Sí Y nos llevó bastante tiempo Hacer el pack de mod Eso Eso es lo que Lo que más raro me da Que después de todo el tiempo Que estuvimos Solucionando un montón de De incompatibilidades con mod Que luego no nos fuera ¿Estás ya aquí en el Nether? Sí Vale Pero ¿por dónde está? Estoy llegando ¿A la zona? Por aquí Por donde andamos En este momento Aquí ya Eh, creo que era por aquí Sí Vale, cuidado que te están atacando Vale ¿Por qué no se quema? No puedo coger nada Y me estoy quemando yo Vale, espérate Vale Luego les cae un montón, eh Vale Ven rápido aquí al Nether Y al TP Pero es que tengo que ir al Nether No puedo ir ¿Por qué? No puedo ir porque ha aparecido A mitad de De la nada Y tengo que ir a la casa Se curan, se curan Y tú están al Nether Me tengo que matar en el mundo Para poder hacer un TP Es imposible No, no, no Es imposible Es imposible entrar al Nether Porque No, no, no Me han matado Es imposible Porque hay un montón Y lo que pasa es que Hay dos Que van curando todo el rato Y entonces Es imposible matarlo Está muy chetado el Nether, eh Sí En general No, no No está mal Pero Simplemente Si nos fuera todo bien Seguramente Que estaría mejor Vale, vamos a dormir ¿Estás arriba? Que no, si estoy en mitad de la nada Uh Que parece que me he caído por ahí Vale, venga, venga Vamos a dormir Te veo a cámara lenta Subiendo la escalada ¿Sí? Sí Ya voy Vamos Venga No me deja ¿No? Porque estás saltando todo el rato No me deja Ahora Venga, venga, venga Venga Espérate que te pegamos alto Ahí está Hoy me va fatal Venga Vale, pues Tenemos que Pensar algo Porque al Nether Es imposible llegar ¿Pero ya hará la mochila y todo? Ya, eso es lo peor Es que tenemos un montón de cosas Y tenía dos diamantes, creo A ver Vale Otra opción sería La de Vale, vamos a volver a intentarlo Y si Coge la cosa Y pone el teleporte Y te vas corriendo No, no Y te hago TP Bueno, eso sí Eso puede ser otra opción Vale, pero vamos a hacer una cosa Voy a crearme Una super espada Que no necesito esto Necesito piedra Y metal Una super espada De estas que Le puedo atacar Desde mucha distancia Entonces O arte una pistola De esa o algo No me acuerdo Cómo se hacía esto A ver Cómo se hacía una espada De estas grandes Esta Vale Lo que sea buena Aunque tengas que gastarte Ahí 20 diamantes Vale No, no, me va a gastar ¿Y si te hacen Esto? ¿El qué? La mano Tía, pero es que Nos faltan materiales Que no Te hago un puerto y resto Y un diamante Un puerto y un diamante Bueno, bueno Lo hacemos Lo hacemos después Pero ven, ven, ven Que las cosas desaparecen Y no nos da tiempo Venga, vamos Vamos al nether Hacemos una cosa Tú te quedas arriba Yo voy con la espada esta Que puedo golpear Desde mucha más distancia A ver desde qué distancia Más o menos Sí, pero a ver Si hace menos daño No hace nada ¿Por qué no le doy? ¿Ahora? No, sí, sí Si le puedo golpear De más distancia Vale, venga, venga Eh Venga, vamos por allá Necesito comida Que nos vamos a ganar Necesito comida Tú tienes No, no Pues si voy así me matan Vale, espérate Vuelvo por comida rápido Y voy A ver Uy Ahora por aquí comida Comida Hombre cerdo Allí Hombre cerdo Zombi Pero no le ataques notas No, no Está viento que sale Enciende que entra Vale Esto Comida Ay Y se me olvidaba la armadura Aquí habrá Ala, ala, ala ¿Qué? La que me han liado aquí El gas En dos segundos Me ha tirado una bomba Voy multicolor Comida Pata de cocinada Vale, como esto Ravio Y me voy Venga, fuera Vale ¿Tú ves las cosas? No Me cago en todo Como se hayan perdido Es que me he quedado En el principio Ah, vale, vale Bueno, es que Es imposible Porque hay un montón De enemigos Y encima se van curando Voy a ir para allá Y van a empezar a pillar Y yo he ido Al TTP Voy, voy, voy Ahora parece que hay manos ¿Eh? ¿Sí? Bueno, no Es que están ahí en banda Sí, es que están atrás Porque como antes Ya se ha atacado ¿Esto qué es? Creo que han desaparecido Una vaca Una vaca de Wither Tío, que guay Que viene por mí A ver, a ver, a ver Pero es que mirad O se queman Y no les pasa nada No, que no Es que porque llevan Las mallas esas Creo O porque son de este mundo Vale, vale Estoy buscando cosas Pues Vale, ¿me haces TP? Sí Espérate Vale, vale Por lo menos he recuperado cositas Vale, yo creo que sí Más o menos hay cosas importantes ¿La huella? Sí, sí, sí Me he tomado Gracias Menos mal que no tenías nada, ¿no? No Vale, he recuperado He recuperado bastantes cosas El tele... Buah, el teleporter no Pero da igual Buah Eh Pues vete a la casa Porque estoy en mitad de la nada Como siempre Pero si acabamos de dormir ¿Por qué aparezco aquí? Es que es eso Si hemos dormido ahora mismo No lo entiendo, ¿eh? Vale, espérate En este mundo pasan cosas muy raras Sí Yo creo que también Estoy al lado de la cueva del principio Ya, yo también aparezco allí No sé por qué Si es que hemos dormido ahora Antes también no hemos dormido ¿Y no? Vale Hazte TP ya si quieres Vale, bueno Por lo menos hemos hecho una Una gran entrada al Nether Hemos cogido Pim, pam Hemos ido Hemos recuperado además bastantes cosas Tenemos las mochilas Y otros materiales que hemos conseguido En el Nether En el Nether Sí, por lo menos hemos conseguido las cosas ¿Sí, no? Sí Bueno, todo no Pero es imposible Bueno, sí, casi todo Porque en mi mochila Tengo un montón de cosas ¡Ay! ¿Ya no es tres diamantes? Tengo dos O sea, ¿dos? Sí ¿Dos? Vale Entonces sí Vale, además tengo aquí un montón de cosas Y en tu mochila igual también tienes cosas metidas ¿No? Un poquillo Sí Bueno, un montón de comida además Ya Vale, pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido un mal día en el Nether Pero yo creo que Que corrió una machuca ¿Qué? Ostras Sí, que corrió una machuca Te la regalo Ha sido la verdad que una gran entrada al final Al principio nos ha costado ahí bastante Porque como habéis visto Está súper chitado el Nether Pero aún así la verdad que ha estado hoy este día Así que nada Espero que os haya gustado Dejadles para más chus Si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Adiós!